En los últimos meses, en los últimos años, hemos escuchado mucho el vaivén político, político partidista, de las elecciones, de los candidatos, de sus programas, de sus proyectos. Sin embargo, no hemos hablado sobre lo que estamos dejando para el futuro, no hemos hablado sobre un proyecto a largo plazo para poder dejar mejor cimentado este país en la cuestión social, económica, política. No lo hemos proyectado. ¿Qué le estamos dejando? Pues un rompimiento ecológico, ríos contaminados, mar contaminado, ciudades que es muy difícil vivir y con el dinero que se lleva al Instituto Federal Electoral, que son al año 10 mil y 500 millones, pues yo creo que podríamos poner drenaje en muchísimas ciudades, en muchos pueblos que tienen una contaminación muy grande. ¿Qué pasa con la educación para el futuro? Pues tenemos muchas escuelas que están de dar lástima, que no tienen baños para los alumnos, para los maestros, que están muy lejos, que no tienen el suficiente soporte para que se puedan educar los jóvenes y siempre hablamos que la educación es lo que nos va a dar mejor garantía que tengamos hombres mexicanos en un futuro mejor. Eso es lo que le estamos dejando para el futuro. No hay trabajo, no hay empleo. México requiere un millón doscientos mil empleos cada año. No estamos generando porque generalmente se ponen trabas para poner una empresa nueva en lugar de dar facilidades. Hay quien no entiende que hay que dar facilidades y hay quien no lo entiende. Hay quien ve que poner una empresa pues les tiene que costar dinero por debajo de la mesa. ¿Eso es lo que queremos para el futuro de México? Yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos queriendo tener un futuro mejor. La mayoría de los mexicanos queremos tener más tranquilidad en nuestro país, tener una seguridad de empleo, una seguridad de salud, una seguridad de una vivienda, de un trabajo. Eso es lo que queremos. Tenemos, lamentablemente, la participación ciudadana cada vez es menor. Hay pocos chispas, hay pocos personajes que salen y son bien respetados y son bien aplaudidos. Sin embargo, necesitamos más líderes. Si queremos dejar un futuro mejor, porque todo el dinero que hemos derrochado en corrupción, que hemos derrochado en campañas políticas, no me digan lo que me van a dar. Mejor ese dinero vamos a utilizarlo en poner más hospitales. Es angustiante que en México muchos millones de mexicanos no puedan enfermarse porque no tienen dinero para curarse. No tienen dinero para las medicinas porque no tienen un seguro que les cubra. Cuando somos un país tan rico que debía cubrir todo eso. ¿Qué les dejamos para el futuro a los que vienen? No solo a nuestros hijos, sino también para nosotros. Porque no tenemos un proyecto. No tenemos una seguridad clara de lo que viene al futuro. Somos un país que su economía es muy ligera. Bueno, si en este país con tantas devaluaciones todavía subsisten muchas empresas, es porque hay gente que le gusta trabajar, que es astuta. Hay mexicanos que lo han demostrado, muchos millones de ellos, que debemos hacer mejor las cosas. El futuro es lo que nosotros decidamos, no que decidan por nosotros. Yo creo que la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil, cada vez debe ser más importante. Y lo digo ahora porque nos amenazan con miles o con millones de spots que va a haber en los próximos meses y en el próximo año de toda la cuestión política partidista. Ese dinero, ese tiempo, debía de utilizarse en cosas mejores, en mejor educación, en más días de escuelas, en más horas de trabajo a la gran burocracia, en más horas de inteligencia para poder solucionar y no comprar tanto en el extranjero, sino producirlo en México. Eso es lo que queremos para el futuro.